Má, güey, estaba bien metido en el fucking persona, así es la historia, porque, bueno, el punto es que ahorita la zona en la que estoy es un casino, ¿ok? Y estaba bien metido en lo del casino porque he descubierto que creo tener serios problemas en ese tipo de cosas. Pero estaba bien metido y de repente llega mi papá y me empieza a platicar y yo, ¡puta madre! Es que ya tuve que guardar y salirme, si no, apenas estaría comiendo, no te voy a mentir. El time, time, menos mal. Tuviste suerte, si no hubiera llegado mi papá, y no voy a jugar contigo lo más seguro. Gracias, a Dios que llego. ¿Te sale el de agregar tu audio en mi directo? Eh, ya lo agregué. Ok. ¡Ah, mi columna! Pregunta, ¿puedes revisar que se escuche? Porque mi Twitch en el cel se me... Bueno, por lo que escucho... Sí, sí, se escucha. Sí, ok. O sea, ¿también te escuchas tú? Déjame checar el tuyo, es que no me carga. Déjame checar el tuyo, es que no me carga. Me encanta escucharme triple. Sí, sí, sí. ¿Triple? ¡Hola, verga! Sí, sí, sí. ¿Triple? ¡Hola, verga! Sí. Ah, ok, nada. Es la repetición de la repetición. Yo dije, ¿qué virga es ese sonido? Eso me pasó con el OBS, ves que como pantallita principal, graban la pantallita principal 500 veces. Sí. No, mamá, mis fucking vecinos, no sé si, creo que es de arriba a la derecha, tocaban música. Y de hecho era un buen despertador porque tocaban como rock en español. Ligerito, ¿no? Sí. Lo típico. Clásico, sí. Supongo, sí. Ajá. Y canciones que me gustaban y era bueno para saber porque siempre tocaban como a las 10, a las 11 y era como de, ¡Oh, ok! Esa es ahora. Y dejaron de tocar por un tiempo y ahorita estaba lavando trases y empezaron a tocar los hijos de puta y dije como de, ¡Bueno! Ahora tengo soundtrack en mi piso de arriba. Sí, sí, sí. Música de manga. Antes era piano en la arriba, creo que ahorita es afuera, no sé. ¿Qué pedo? ¿Ya te llegó la invitación? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, me llegó, sí, me llegó. Ok. Los nombres de los personajes. Ah, ok. Vale. Sí, ya sí. Sí, ya sí. Es el motor que impulsa tu reino hacia adelante. Ahora, tu desafío es mantener el delicado equilibrio entre el hombre y la tierra, entre la guerra y la paz. Toda España está dispuesta a responder a tus plegarias, devoto rey Felipe. Desde tu palacio en el escorial, puedes enviar a tus seguidores, misioneros, apóstoles y conquistadores para cruzar los mares y extender la influencia de tu sagrado imperio. Es que los tesoros que descubran financian el mundo bajo una sola fe y su habilidad y su habilidad de facción es económicamente. ¿Ya te cargó? Pues si estoy en el diálogo, este, ya me cargó. Ahora no me acuerdo de qué me había quedado. Es mi problema. Es mi problema. Es mi problema. Es mi problema. Este es el damper. Este es el damper. Ah, ok. Para acá. Extra landing. Ah, por cierto, necesito más colonas. Ah, Cincinnati. ¡Ay, la verga! ¡Se me fue chocó! ¿Qué cosa? ¡Se me fue chocó la saliva! ¡Ay, sí! O sea, estos siguen ahí saqueando. ¿Quieres que envíe algo para allá, Dami? ¿Es que no puedo atacarlos ni siquiera yo? Es que están en el mar. ¡Oh, no, 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 no! Tú no me conviertes esta ciudad a otra religión. Sí, es cierto, que estaba sufriendo una fucking invasión religiosa, la verga. Un poco, sí. ¡Ay, que ya acabó mi guerra! ¿Sabes qué significa eso? No. ¿Qué significa? Que ya puedo... No sé cómo se llama. Volver a mi economía. Ok, mi pueblo está en anarquía. ¡Qué cool! ¿Cómo? Cambié de gobierno otra vez a la política, a uno economista, y me acaba de decir, tú ya estabas en un estilo económico. Digo, en uno, ya habías tenido este gobierno antes, porque eres el que tenía antes de entrar en guerra, ¿no? Sí. Si vuelves, tu nación entrará en anarquía durante tres turnos. Literal, es que no puedo seleccionar políticas. Vaya. Qué desoportunado. Sí. Lo uno es que ya conozco la mayoría del mapa. Conocemos. Sí, güey, porque lo exploré. Bueno, yo también. No mames, yo vi tus barcos todo el rato en la misma puta zona. Exploré lo inexplorable. El norte y el sur. Por cierto, Dami, ¿vas a plantarle una ciudad al noruego? Eh, sí. ¿Qué estoy viendo? Tienen aquí una fucking maravilla. Güey, ¿tú ves? Mira, ve hacia tu derecha. Mira, ok, ve a la isla que estás colonizando, ¿ok? Estoy en ella, sí. Mira un poco hacia la derecha. Busca Nidaros. Está un poco hacia el sur y hacia el sur este. Lo tengo, sí. ¿Lo ves en llamas? Sí, por unos bárbaros. Sí. Ok, continúa. Solo quería comentar que hay unos bárbaros medievales. ¿Medievales? Atacando la ciudad. Otra cosa, acabo de fijarme al lado de esa ciudad. Hay un colono. Envía tu colono ya. Y otra cosa, a ver si ese güey no te dice algo de guerra. Porque estás muy cerca de su frontera, ¿eh? ¿En dónde dijiste que hay un colono? En Nidaros, justo arriba. ¿Mío? Enemigo, del noruego. Ah, lo veo, lo veo. Sí. Bueno, ahorita veo hacia dónde se directa. No creo porque... Bueno, a lo mejor se me dice algo. Luego, es que en el 5, cuando tú empezabas a colonizar una zona muy cerca de un, este... ¡Hijo de tu puta madre! Mira a Córdoba. Mira a Córdoba. Córdoba, 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 Córdoba. Voy. Mira a su izquierda, hijo de su puta madre. Ay, pasa este turno y me regreso, espera. Córdoba, Córdoba. A ver. Ah, ya vi. Me plantaron una puta ciudad, güey. Qué puta rabia. Oh, fuck. Tengo que... Me comunico con el brasileño. Declarar amistad. ¡No! ¡No, no, no! ¿Es un camión? Tenemos un problema. ¿Qué pasa? ¿Perdón? ¿Qué pasa? Dami, ya no... Dami, no quiere nuestra amistad del brasileño. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Nada más se... No, no, no hice nada. El tratado con nosotros se acabó ya. Y por eso ya no nos quiere. Submarino. Ve y pídele tú a esta. ¿Puedo pedir un buque blindado, Cartoon? ¡Damián! No me importa tu puto buque blindado. Habla con el otro güey. ¿Con el brasileño? Sí. Declarar amistad, ¿verdad? Declarar amistad. En este momento no nos... No quiere. Dios mío, es que leí buque blindado y ahora quiero un buque blindado. Un submarino. No sé ni qué hacen ni a los que... No sé. Por el buque blindado. Ay, se mejora un destructor, Cartoon. Deja recumiarte. Por favor. ¿Listo? Submarino alemán. No puede ser. ¿Se llama alemán? No sé, sustituye por... Submarino nuclear. Lo tengo. Voy a hacer un submarino. Y lo voy a mejorar a un... Creo que necesitas... Bueno, está bien. No me importa, voy a investigar lo que necesito para convertirlo a eso. Bueno, otra vez ya me da la opción de... Ah, pero ahora ya me da la opción de desbloquear directamente la autopista. El aeropuerto. No me importa. Creo que todas mis unidades militares... Esa excepción de los barcos, obviamente, ya volvieron a casa. Ok. Pero ya le necesitan más... Alojamiento. A ver. No me importa. 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 Gracias. 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 Dami, por lo menos, sigue pasando turno eso. Gracias. ¿Kartan? Dami. ¿Qué pasa? No, pues quería ver cómo ibas. Ah, ya voy, ya voy. Es que me hablaron por tu lado. Ok. Gracias. Sí, que ya me quiero mover nada más. Listo. ¡Eh, por fin! Veamos. A ver, ¿qué me da esto? A ver, ¿qué me da esto? Y esto... Y esto... Ah, sí, mira, busque blindado, yo también ya lo puedo creer. Esto... Uf... Decidir. Aquí. ворir. Oh, no, los colonos vienen hacia mí. ¿Gratón? ¿Qué pasó? Voy a defender estas tierras, aunque no sean mías. Espera, ¿qué? Dami, ¿qué estás haciendo? Voy a defender mi próximo pueblo. ¿Dami? Ustedes, movilícense. A ver, Dami, 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 ¿qué colonos de qué me hablas? De la isla que está con Jage, que está este... ¿El noruego, creo que es? O sea, los colonos de él van a sellar. Ajá. Pues, güey, tú eres el que está tardando en enviarse los estos. Pues es que no se hacen, se tardan... ¡Cómpralos con oro, güey! A ver, ¿cuánto cuesta comprármelo? Este que está bien cerquita. Ah, me hizo que paguen sin estudo. 700 de oro. Ah. XB. Amiga, con 100. ¿Por qué? El Chitlan necesita más alojamiento. Pueblo bárbaro. Sí, ya sé que están saqueando el puerto amarillo, pero si no me dejas atacar, ¿les qué hago? El Chitlan necesita más espacio, ¿verdad? Sí. Ah, pues ya casi tengo más espacio. Yo, sí. Sí. Vamos a ver. No. 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 acá the fuck 44 mas 45 45 45 46 46 47 49 50 52 52 54 54 54 55 56 55 55 56 57 54 54 55 56 55 55 75 55 55 Ay, ya estoy Ay, cabrón Los ataques, Dios mío ¿Qué pasa? Brasil me acaba de denunciar ¿Y por qué? Porque soy una persona beligerante ¿Qué pasa? No puedo creerlo, bro Pero, ¿cómo digo esto? ¿Qué pasa? Tu guerra original con Jerusalén me sigue afectando hasta la fecha Pero, ¿Jerusalén ya es mío? Ajá Pero eso no significa que no me grana agresivamente Ya voy a empezar a pedir este colono Que es más rápido y más barato Está bien Neveje Ay, estoy tratando de atacarte a ti Tú eres ese Yo creí que eras el visitante No, querido Ay, cartón No eran colonos de los otros Eran tuyos Ah, no Así es, Noruega Supongo que está abriendo así Wow, acabo de reducir el costo de todas mis... ¿Cómo se llama? Tecnologías Y medio un chico de baro ¡No! ¡No! Sí, Tokio Ódíame todo lo que quieras Mira, veo samuráis Voy a retornar Voy a retornar ¿Puedo construir la Universidad de Oxford, Kertón? ¿O la estás haciendo tú? La estoy haciendo De hecho me cambia un poquito este turno ¡Nay! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué rolón se están echando? Se fueron de aquí Pero ahora vienen para acá ¿Verdad? ¿Tú estás construyendo a Hermite Tague, verdad? Creo que sí, la verdad no sé. Estoy más concentrado en otras cosas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sí, voy, voy. ¿Qué pasó? Ah, nada, nada, ya nada. Güey, me odia. Japón me odia, como no tienes una idea. No, 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 no. Güey, aquí están pasando cosas aquí, ¿eh? ¿Qué pasó? Dami, no inicies una guerra, por el amor de Dios. Es que se tardan 50 años en nacer un polomio. Ah, se fueron a Texcoco. Los obvio. Adiós. 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 ¡Gracias! Hay dos gromos. Por fin, cartón. Un momento. Lo tengo. Ok. El primer aerolomo será nada más y nada menos que Chapulte Paique. Lo tengo. Ah, por fin. Ah, por fin. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué voy a hacer? Les voy a bloquear y no voy a dejar que funden. Si quieren construir aquí algo, van a tener que matarme. Les voy a hacer bodyblocks. Esa no es una mala idea. Les voy a hacer bodyblocks. Dios mío, ¿Ves cómo les estoy chorrando? Soy un genio. Bodyblocks, bodyblocks. Si es bien, no van a construir donde tiene que construir, no van a estar donde todos los recursos. No, no van a construir. No, no van a construir. No, no van a construir. Dejarme las necesidades de mi pueblo. Así que le estoy dejando a todos lo que me piden. Creo que ya. Me dijo que no, pero de hecho quiero checar a ver si ya puedo volver a esa alianza con Brasil. No, no se puede. A mí. Se acabó nuestra tripa alianza, ¿eh? ¿Cómo dices, Cartón? ¿De quién? De Brasil. Ah, sí, pero se me da bien, ¿no? No, sí, pero se te lo estoy reconfirmando. Ah, ok. Te lo reconozco. Te lo reconozco. Muy bien. Ya, ya debería No, no lo estoy Ok Es que le estoy haciendo la fucking guerra religiosa Bien cabrón a este güey Yo creo firmemente en mi pueblo En mi capacidad de guerra Ahora, no me gustaría que medio mundo me declarara la guerra Se comienzan a slasar, capitán Ahí la te canta. ¿No estás haciendo nada, por favor? Ponte a construir algo que defiendas, a ver. Mami. Un mosquete, lo que sea. Globo de observación, ¿puedo...? ¿Qué pasa? ¿Puedo hacer un biplano? Muy bien, la mía, ahorita no. No estoy en mi mejor época para esto. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a ¿Qué? ¿Me hicieron algún lado? ¿Qué hicieron? ¿Qué es lo que hiciste ahora, Dami? Dami, si vas a perder ese territorio lo más seguro, ¿eh? ¿Dónde? Donde estás intentando colonizar. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué? 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 Nos llevamos mal con medio mundo también Sí, lo sé Y me preocupa Una próxima guerra No te voy a mentir A mí también Ok, porque mis principales contendientes ahorita Es China y Japón Porque no tengo ninguna otra amenaza cercana ¿Me explico? Sí El problema es que como Brasil rompió de nuestra alianza Tú tienes un problema con Brasil al norte Pero sinceramente no creo que ni siquiera llegaras a entrar en conflicto con él Pero tu verdadero problema ahorita es Noruega De hecho yo creo que ya me voy a retirar de ahí La verdad es que sí Te pido que no estoy listo para una segunda guerra Para mí Por esto mismo me voy a retirar de ahí Noruega Las anteriores que sí le habían traído en aguas profundas Fue un suficiente en la guerra con el naval Los anteriores que sí le habían traído en embarcar y desembarcar Berserker A ver, quiero ver qué hace el berserker Porque tiene uno O sea, no me importa Pero tengo curiosidad ¿Me explico? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me acuerdo con el noruega de la edad media? Que existía el hombre de armas Cuatro Empiezan a enterritar, amigo O sea, es buen atacando Cool No sé qué va a hacer Me lo voy a preocupar China 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 Gran muralla Gran muralla ¿Qué más está Noruega? Japón Mi problema es que llegan los barcos bárbaros Pero no me deja atacar más ¿Qué más está Noruega? ¿Qué más está Noruega? Pan muralla No 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 Estaba Con An Y Un Un para su turno no me he quedado otra que sí que sí o sea después de 50 años con las colonas no no ¡Suscríbete! 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 Obviamente. ¿Qué pasó? Me encanta cómo... Ah, sí, ya hubieras un oído. ¿Cómo tienes unidades medievales, pero a la vez tienes a un submarino? ¿Por qué no las mejoras? Oye, una zeta. Me gusta lo... lo... lo antiguo. Además, necesito desvenernos porque habían barcos, este... barcos. No, 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 no. Ok, más... mor... mogadisco... discio... discio... Tú eres mío ahora. Cartón, pregunta. ¿Ves tus barcos que están por... hasta Parzalco? Mmm... Sí, ¿qué tiene? ¿Ves a los bárbaros que están abajo? Sí. Te deja atacarlos. Los estoy atacando, por eso están heridos. Ah, o sea, es fuego de ellos y no mío. Ah, no, el fuego del artillero sí es tuyo. Ahora que estamos ambos heridos es porque estoy luchando contra ellos, pero quiero reiterar... Me están... este... como tenemos el mismo tipo de barco, estamos muy empatados. Sí. Ok. Por cierto, en Iztapaluca te conviene construir una... ...universidad porque... ...las universidades se benefician que haya celulas alrededor. Ok, ok. Yo haré cuando acabe... ...lo que está haciendo. Ok. 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 Ok... Ok. 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 Ya pasa el turno. No. Es que estoy haciéndole las políticas y cosas así. Gracias. ¡Voy, ye, boy! ¡Voy, ye, boy! ¡Voy, ye, boy! Me encanta que todas las unidades únicas de las facciones tienen algo en especial. ¿Me explico? Sí. Y siempre hacen algo especial. O sea, por ejemplo, no sé. Cosacos rusos. Después de atacar, pueden moverse. Conquistadores españoles. Si están cerca de una unidad religiosa, tienen más beneficios. Cosas así, ¿no? Ah, guerreros aztecas. Si matan una unidad, tienen posibilidad de crear un constructor. Cosas así, ¿ok? Ok. Me encanta que el buque brasileño es un buque mejor que el original. Esa es su descripción. Paso turno. O sea, ¿sólo dice buque mejor que el original? ¿Ya? Sí. Sí, no es broma. ¿Sabes qué es lo que yo siempre quise jugar? ¿Que no se puede? ¿Qué pasa? Una partida de... pero que no llegue a la edad moderna. Que se quede en renacimiento o en medieval. ¿Me explico? Ah, sí, sí, sí. Solo que no se puede, lamentablemente. O sea, sí, 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 sí. Noruega ha denunciado escrita. Interesante. También puede... también me gustaría configurar una, porque puedes configurar... A la verga, me está atacando toda una flota. Puedes configurar qué tipo de... qué tan larga quieres que sea la partida. O sea, quieres que sea estilo normal, media o larga. Y eso, más que nada, es el número de turnos que tardan a hacer cada cosa. ¿Me explico? Sí. Acabo de perder uno de mis buques de guerra, puta madre. Putos bárbaros, güey. Sí, está bajada la situación con los bárbaros. No, no, no. No, no. No, no. Mi gran buque de guerra ya va para allá. Tal vez no pueda salvar a su hermano, pero va a vengarlo. ¿Qué es eso? Esto nos trabaja. Toma f**king guerra religiosa, p***** Biplano, si es cierto Vamos a hacer un guardador rápido Si, está bien Vamos a hacer un guardador rápido Si, está bien Si, está bien Vamos a hacer un guardador rápido Me estoy fijando Sé que esto suena muy culero Pero me estoy fijando Contra quiénes podría ser un casus belli de guerra Ok, ¿sabes por qué? El casus belli de mí Es la razón de la guerra ¿Qué es? Es para que Cuando tú seleccionas uno Es básicamente declarar la guerra Por una razón en específica Por ejemplo, hay una Hay una Que por ejemplo, como tú invadiste Jerusalén Te pueden hacer un casus belli De invasión extranjera, un pedo así Realmente es una guerra Por que estoy ayudando a mi compa, ¿no? Sí Hay otras guerras religiosas Que no sé exactamente ¿Cuál es el este? Pero sé que pueden invocarla ¿Me explico? Sí De hecho, te lo digo en un momento ¿Cuál es la guerra religiosa? Ok, digo los casos belli, ¿ok? Guerra Declarar guerra formal Penalización por belicismo Incremente O sea, es la peor Y es la que Por ejemplo, tú declaraste Y creo que Estados Unidos me declaró Declarar guerra santa El objetivo El objetivo Ha convertido Reliciosamente Una de tus ciudades Declarar guerra La liberación El objetivo Ha capturado Una Una ciudad De uno de tus amigos O aliados actuales Guerra reconquista El objetivo Ha conquistado Una de tus ciudades El objetivo La declarar la guerra Una de tus ciudades Estados aliados Y luego la última Es guerra colonial El objetivo Está a dos épocas tecnológicas Por detrás de ti O sea Eso es para decir Como de Este Tengo una razón Por la que declararte La guerra Ajá Así que no Este No El resto del mundo No me ve mal Y creo que es un poco Por eso El por qué nos ve mal Todo el mundo Sí No hay sentido Yo aquí Preparándome Para otra vez Una andanada religiosa Acá algo Donde está Ok No hay sentido 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 ¿Qué pasa? Yo ahorita acabo al... al que te estaba robando, Don. Sí. Gracias. En el 5, creo que era... Este, Amsterdam, ¿cómo se llama? Países Bajos. Era una facción bien puto curiosa, porque tenía una regla bien especial. Solo podía construir una sola ciudad en el juego. ¿Quién? Amsterdam, Países Bajos, en el 5. Era una mamada, pero... Imagínate. Sí, eso era una curiosa. A ver, quiero fijarme que había de bonificaciones del 5, porque sí ha cambiado mucho. Pasa tu turno. No, 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 no. No, no, no. Un arma. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, nada Damián ¿Qué pasa? ¿Sigues enviando enviados a Auckland? ¿Por qué? Porque me la estás quitando, güey Ah, perdón Ya tengo muchos problemas luchando por una ciudad extranjera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Torm? Ahí voy Yo tengo un par de problemas con la ciudad La guerra es un infierno Tierra quemada política, hijo de puta ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé Ahí voy ¿Qué crees, cartón? ¿Qué? ¿Que no colonizaron nada aquí los de acá? Ah, creo que ya vi cómo convertir tus caminos en carreteras, Dami ¿Cómo? ¿Cómo? Literal creo que tienes que pararte encima de ellos con el güey este y te permite hacer algo Pero pues ya están construidas Bueno Ah, no, eso es cierto Sí O sea, antes no la subía, pero ahorita sí ¿Dónde fue el puto pilo? O sea, antes no la subía, pero ahorita sí ya la puedo Ok ¿Qué pasa? Ah, eres tú Creí que me sacaba Ya quiero matarlo Dame un segundo que estoy viendo una cosa Ya Mira, mira, no importa que se hayan alejado Noruega está en la era atómica ¿A dónde se fueron? No, no alcanzan mi ataque hasta allá, creo Bueno, este se va a quedar aquí No, 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 no Voy, ¿eh? Voy, ¿eh? No, 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 no No, 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 no Ah, sí Ay automática es triste porque yo cada tanto tengo que estar revisando en enviarte cosas religiosas a tu zona como tardan tantos turnos wow mira brasil mira río de janeiro mira lo que le hizo el puto japonés a ver oh que le hizo le fundó una ciudad al lado de su capital me pregunto si tendrá irashima o nagasaki en algún momento ojalá tengamos lo necesario para cuando pase eso voy yo estoy haciendo una cosa he hecho un par de cosas listo ya lo pasé ya paso turno o es mi imaginación ya ya paso turno ok 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 perdón que pasa si al lado de una trompa al lado del tiempo que se tarda en hacer una trompa me pone x bueno ahorita te digo no ahorita te digo no ahorita te digo le voy a pecar ah puedo pedir una flota 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 es que dice buque blindado y si le doy a la x me pone buque blindado y entre paréntesis flota híjole mano ahora si me estas perdiendo para pedo no te estoy entendiendo guau es que putos bárbaros no quiero wey pero voy a tener que empezar a construir fucking este barcos de guerra sin parar yo eso estoy haciendo solo para defenderme de hecho que le sigue a la fracata buque blindado ya se empezara a ver segundo voy a comprar constructores como lo explico es que voy a empezar a hacer buques buenos ajá y necesito los materiales especificos pero pues tengo que sacarlos primero si no se que hace ese sargento tengo infantería tengo infantería y 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 pero hay que hacer algo con el brasileño te da miedo eh a mí también no es que ah no a mí tampoco qué dices qué te explico ajá cómo digo esto de la mejor manera posible um él está jugando lo tecnológico ok estamos de acuerdo en eso sí um el güey despegó en la tecnología de tal manera que me está empezando a dar miedo que llegue al final me explico o sea al final como que gane tecnológicamente pero no se acaba la parte de acá mismo sí en serio si consigue la victoria tecnológica sí cuánto le falta aún bastante pero o sea lo dejo ahí me explico voy a mover mis tropas a una zona cercana a brasil en caso de emergencia extrema mejor mejor ahorita que lo haga cuando ya digamos que ya podemos perder no me gusta ser tan 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 pesimista pero 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 cuidado porque porque ahorita vamos ganando en lo tecnológico en la ciencia pero porque vamos en equipo me explico aún le falta al güey pero el güey va tan despegado que siento que si ya sabes si lo dejamos ir es que te digo es el tercero o sea obviamente nuestras puntuaciones son si hay de todos los que están aquí el único que nos puede hacer frente ahorita es brasil si entiendo mira para conseguir la victoria de la ciencia puedes lograr estos tres tictos importantes lanzar un satélite que un humano aterriza en la luna establecer una colonia en marte ¿aún falta? ¿aún falta? ¿aún falta? sí, lo que escuchaste lo que escuchaste sé que suena fuerte pero significa que ya sabes brasil es un problema sí, sí, sí Estapaluca ¿qué me habías recomendado que hiciera en Estapaluca? ¿una universidad habías hecho? ¿cómo? Estapaluca una universidad porque las universidades se benefician de las selvas de hecho en esta ciudad no vas a poder construir mucho pero me explico ¿no? sí el aeropuerto está cagado ¿te lo viste? yo tengo uno ah, ¿ya tienes uno? no voy tan a tres Dami a ver, te quiero recordar esto me quedé en tres en puntuación y en todo mucho tiempo porque tuve una guerra ok pero ¿qué quiere significar eso? que como conquisté seis ciudades un, dos, tres, cuatro seis ciudades me costó arrancar de nuevo pero ya me estoy recuperando Dami mi economía está más fuerte que nunca la única razón por la que no estoy tan ¿cómo se llama? con tanta confianza es porque no tengo oro claro, eres de España ajá, por una combinación una de gastos porque tuve una puta revolución lo de la energía que no me ganó oro durante varios turnos ajá y que para que avance más rápido en mis ciudades estoy invirtiendo más ¿me explico? sí es la diferencia yo, fíjate ¿has visto todas mis colonias que ya estoy teniendo Dami? eh, sí no has visto Cadiz mira, mira ok ¿ves este Yusenburgo? a ver, déjame ver ¿ves Yusenburgo? eh, estoy yendo para allá en Texcoco ¿dónde está eso? al lado de Texcoco ah, ok, sí, 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 ya ahora dale un poco a la izquierda sí, se ve que había sí, vi que ahí de repente se puso rojito sí, o sea estoy empezando a colonizar y todo eso no es que este espere a construir colonos es que los pago ¿me explico? sí los pago y a la mar va a su turno va a su turno ¿acaban de sacar un juego de detectives? ajá esos tipos de juegos de que eh, es solo conversación y encontrar pistas y así sí ah, hicieron uno de Sonic ¿de Sonic? ajá y en las primeras imágenes está Sonic muerto en el piso y dicen ¿quién mata a Sonic? ajá, ajá no es broma la premisa del juego es encontrar al asesino es Sonic está gratis al parecer va a estar gratis fue lo más WTF pero ok me agrada ¿sabes? sí infantería de línea wey, ¿por qué las alcantarillas están en espacios de población? no tiene sentido ¿no tienen qué cosa? es una mamada las alcantarillas el alcantarillado puedes en un momento conseguir alcantarillas en tu ciudad ok sí eso sí sí lo tengo te dan población qué puto sentido tiene sí como 12 población ¿no te daban? sí wey no tengo carbón no tengo carbón sí no tengo carbón sí tengo es que no tengo carbón sí tengo no tengo carbón Yo estoy muy bajo en oro, de hecho ¿Por qué va a mí? No sé, de hecho me preocupa Tengo 800 de oro De hecho O sea, no sé si es bastante bajo Pero me acostumbré a tener más de 1000 Y ahorita siento que estoy bien, que tengo bien poquito Si te sale un más tanto ¿Qué? Al lado del número de oro, ¿te sale un símbolo de más? Sí, más 50 Ok, una estás ganando muy poquito Y creo que saber por qué es ¿Por qué? Por todas tus tropas militares Ok, Damiás, esto RB, ¿ok? RB, ajá Te vas a uno que parece como un periódico Lo tengo Y ahora le das en recursos Recursos Hay dos recursos ¿El hasta abajo o el de Imperia? El de Imperia Ajá Ahí ocultas todo, Y Y Y te vas hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo O me equivoqué, espérate Tal vez me haya equivocado Tal vez me haya equivocado Perdón, eran rendimiento Puedes apretarle Ah, sí, LV LV Y ahí te va a decir tú Tú cómo vas Y más importante Te va a decir ¿Cuánto oro produces en total? ¿Y cuántos son tus gastos? Ingresos totales por turno 190 Gastos totales por turno 140 Es eso Tienes mucho milímetro ¿Y qué hago? ¿Los mando a la guerra? Es que no hay guerra Los puedes deshacer O O mandarlos a ciudades Creo que están dentro de una ciudad A ver, vamos a checar Todos La mayoría están dentro de una ciudad O sea, literal Bueno, olvídalo Espera, ahorita te digo Permisión Voy Mantenimiento O empiezo a retirar Te digo en un momento Mantenimiento Ah, puta madre Voy No, no sé por qué sea Es que, por ejemplo ¿Por qué no tienen ejércitos muy grandes luego? Porque En el 5, por lo menos Cuando los tenías fuera de ciudades Te cobraban Los mantenimiento Cuando los tenías dentro Te cobraban tanto ¿Ves que todo mi ejército Ve Mi zona? ¿Está dentro de la ciudad? Sí Pero Pero literal Dentro del edificio Según yo O sea, no En un borde O sea, no al lado En un hexágono Al lado Dentro Dentro Ajá La verdad es que ya no estoy seguro Y creo que la otra cosa es ¿Estás haciendo rutas comerciales? Eh, sí Por lo menos ¿Cuántas tienes? ¿Cuántas tienes? Creo que dos ¿Y de cuántas? Es el símbolo De las dos Este, flechas Una de las tres En el círculo Dami A rutas comerciales Llévalas a Eh, literal Tienes que hacer un Comerciante Creo que se llama Ah, sí, sí Eso bien Ok, escúchame Yo también estaba muy mal En oro Comerciante Y ya eché Todas mis rutas comerciales Posibles ¿Qué te sugiero? Ok Perdón Este Envíalas a la ciudad Que más oro te proporcione Constrúyelas en O sea, el comerciante Ajá No, o sea Envíalo Es que lo puedes enviar Puedes construirlo donde sea Sí Pero por ejemplo Eh, ves La ciudad que yo tengo de Valladolid Es mi ciudad que más oro me da Porque es donde más llegan comerciantes ¿Ok? Ok Con la conquista de Nueva York De hecho eso De Nueva Orleans Eso está pasando a menos Pero el punto es que Siempre hay una ciudad Que más oro te da En ese mismo menú que te dije Ajá Puedes checar eso Ah, ok, ok, ok Ahí te puedes fijar Y puedes fijarte Y además cuando seleccionas Un comerciante Puedes ver como de Enviarlo a Y puedes decir A la ciudad que más me dé oro Y cosas así Sí Entiendo Entonces ahorita que Se me desocupe De noche titán Hago Ok Eh, ¿cómo ves a Brasil? Ahorita dices O sea, ¿ahorita los ves mejor o peor? Mmm, mira Están en Nuestra relación con ellos Están pegando Ajá Tendría que nuestros amigos No, no puedo ni Convertirse en enemigos Bueno, sí O sea, ni siquiera puedo pedirles Este Eh Eh, ser amigos ¿Me explico? Sí Ahora Creo que no están tan fuertes Pero Si nunca sus Belly No tengo una razón Por la que Por la que realmente Hacerle la guerra O sea, no una razón ética Por la cual Todo está aceptando Ajá Y dos En caso de guerra Puedo Por ejemplo ¿Ves Granada? Por donde está Japón Sí Sí, de hecho sí Sí Yo podría hacer Ups Y meterle Bueno, solo tres Porque ahorita solo tengo tres Porque los acabo de gastar Pero De repente meterle un chingo de enviados ¿Me explico? Ajá Sí Y tomar esa ciudad Ah, ok Así que yo te sugiero Que empieces a guardarlos No los uses Los guardaré Entonces Y por ejemplo Ve Fíjate el noruego Tiene Mascate y Armag Ok Ok Sí Dos ciudades ahí que Aunque estoy seguro Que no podrían resistir Contra el ejército noruego Están ¿Me explico? Sí, sí, sí O sea, sirve Dos ciudades Que Que En una acción rápida Pueden convertirse En el enemigo Y ya sabes Sí No, no, no No lo crees Hay otros putos Bárbaros Sí, igual conmigo Los coches no, Ana Puede que Benjamin No sé cómo le hice Pero acabo de obtener Tres tecnologías A la vez, Dani No es broma Medias de comunicación Conservación Y movilización Perdón ¿Qué pasó? ¿Tú sabes qué hace El gran mercader Stanford Raffles? Ah, sí La universidad de Oxford Lo hizo Ahorita te digo ¿Cómo se llama? Perdón Se llama Gran mercader Stanford Stanford Raffles Ajá Stanford con S Sí Stanford Ok Stanford Raffles Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Perdón? Uy Uy, uy, uy Lo que estoy leyendo Ok Tu imperio absorbe Esta ciudad de estado O sea, ¿qué? Ok Mi lógica dice Ajá Que es como que Se vuelve tu Se vuelve tu aliado ¿No? Como Johannesburgo contigo Ok Ajá Ahora Absorber Es unir Dami Enviala al norte A Nalanda ¿Dónde es eso? Nalanda Nalanda Arriba de Tenochtitlán En donde está Brasil Ah, ¿la mando ahí? ¿La mando ahí? Mándalo ahí Mira Lo mejor que puede Lo peor que puede pasar Es que se vuelva tu aliada Lo cual no hay pedo Porque eso te asegura Una zona de desembarco ¿Me explico? Sí Lo mejor que puede pasar Lo mejor que puede pasar Es que Se vuelve tu ciudad Ok Por cierto Ya descubrí la universidad De Oxford Por si te lo estabas preguntando Tanques A huevo Me gustan mucho las maravillas iniciales Pero no me gustan Las de final de juego Porque las maravillas iniciales Son directas Ejército de terracota Más tropas Ah, directamente Estatua de Zeus Dos arqueros Y tres lanceros Estás de acuerdo Sí Este Mamás así Pero ya las finales Es más Fíjate No sé Gran Sanbibagüe Ok Las rutas comerciales Que lleguen a esa ciudad Tienen más dos Y un recurso más ¿No? Sí Son simples Torre Eiffel Todas las casillas De tu civilización Ganan dos de atractivo Debe con... O sea Son cosas muy final de juego Que ya no me gustan ¿Me explico? Sí Es como de... O sea Sí Pero no Y esto aquí Uff Tengo infantería de línea No sé desde cuándo Jajaja No fucking nada más ¿No? Uff Tengo Alicia Tengo la mejor Tengo la mejor ¿No? Tengo la mejor Jajaja Tengo la mejor Sali Tengo la mejor No, no, no. No, no, no. No, no, no. No sé cómo explicar ese simbolito, déjame te lo mando. Ok, a ver, Whatsapp. Ok, veamos, mira. El cartón. Ok, ¿estás viendo? Momento. Mira, ¿qué significa ese simbolito? Un momento. Porque es muy raro y no sé qué significa. ¿Lo presiono? No sé. No sé qué significa. Ah, bueno, y me pone otro símbolo al lado. Miren. Eso es que una ciudad tiene la capacidad de dispararle a un algo. Espera, porque después me puso ese simbolito rojo. O sea que yo te, o sea, una ciudad tiene a mí. Una ciudad tuya, una ciudad tuya puede dispararle a un enemigo. Lo más seguro es que sea un bárbaro. No sé cómo, pero... No sé cómo, pero... No sé cómo, pero... Dami. ¿Qué pasa? Necesito un prest... ¿Cuánto oro tienes? 300. Güey, ¿cómo tienes tan poco? Fíjate Estoy construyendo los comerciantes Estoy construyendo los comerciantes, pero se tarda Ah, yo pensé Lo estás comprando más bien, ¿no? Pero no te están Por eso no te estás canocinando Ok Me da miedo Que si te dice ¿Cuánto oro estás produciendo, Damien, por turno? Eh, no sé Ahorita veo, espera Ahorita te lo digo, espera Que me pide hacer 50 minutos antes de lo que yo quiero hacer Mira, el siguiente comerciante Ok Bum Aguas tan llenas de fucking Ya sabes, piratas Quiero enviar más cosas A tu mundo para poder Ya sabes, no colonizar Pero ya sabes Religioso Pero no puedo ¿Qué tal, güey? No El cristianismo El cristianismo está empezando a avanzar En fucking este O sea, tú, ¿no? Sí, sí, sí Es impresionante, la verdad Estoy impresionado conmigo mismo Estoy lográndole quitar todo ¿Cuántos turnos llevas siendo budista? ¿Estás de acuerdo? Sí ¿Cómo lo pongo simple? Estoy logrando convertir una religión Completa Lo cual es Es que ya no es el fucking este Que este Convertir una religión A una religión Una ciudad Un pueblo que no tenía religión Como China y fucking Estados Unidos ¿Ok? Sí Es convertir una religión Una religión Oponente Iba a decir opresora Oponente Ajá A la tuya Sin dejar que se defiendan Es Curioso Es único, güey O sea, está muy cabrón esto También estoy fijando que hay otras ciudades Son capaces de Solo Aparecer ¿Cómo se llama? Unidades religiosas Esa es la cosa No todas las ciudades Pueden construirlas ¿Qué pasa? ¿En qué gasté tanto oro? Me falta el aeródromo Un turno, ok Güey, ¿en qué gasté el oro? ¿Cuánto oro gastaste? No, tenía, estaba ahorrando para comprar una unidad así en putiza Ajá Y no tengo ni idea en qué acabó, en qué se fue Ay, tú tampoco tienes oro Puta madre, voy a ver ¿A quién le puedo sacar pasta? Sí Mis ofertas Le saqué 67 de oro a Brasil ¿Cómo? Ah, pues le ofrecí un par de recursos que él no tenía Ah, ok Voy a considerar hacer eso Para su turno Necesito oro Necesitamos Bueno, yo no sé Estoy haciéndole las rutas comerciales Estoy viendo si le puedo sacar A China no puedo Tal vez a Noruega o algo así Segundo, eh Esta madre Estoy intentando hacer un acuerdo decente No quieren, eh Brasil es el único que me dijo que sí Está madre Está madre Está madre Está madre Hola, Dami ¿Qué pasó, Cartón? Vengo a traerte religión ya directamente Estoy harto de que la religión aparezca tan lejos Ok, sí Haz lo que quieras Si el clan quiere otro comerciente, por favor Otro comerciente Otro comerciente No me importa Otro comerciente Otro comerciente Uh, comerciente Este es donde te den más oro Cuatro de oro Cuatro de oro Tres de oro Tres de oro Cuatro de oro Seis de oro Elevan seis de oro Puede ser ahí Cuatro de oro Tres de oro Tres de oro Tres de oro Cuatro de oro Seis de oro Va a ser seis de oro Comenzar ruta Sí, sí, sí Mis fucking aguas De esta ¿Cómo se llama? Por mi zona No son seguras, güey No paro de tener putos piratas No, no, no Las bienes tampoco, de hecho Recibo constantemente Ay, no Voy a declarar la guerra Si hago eso No, no, no Tú, tú, tú Tú, tú, tú Por favor Llevas medio año Intentando llegar hasta el nalai Nalandia Para ver Que hace tu poder A ver En el siguiente turno Te deja, ¿no? Sí Ok, me avisas, ¿eh? Ustedes avanzan por acá Ah, bueno Ya se No, no No, no No puedo creerlo, Dami Pero estoy ganando verdaderamente la guerra religiosa No puedo creerlo Tú quiero que quedes ahí También ahí Todo en su turno Yo sé que no acabo de faltar No puedo creerlo Ok, estoy empezando a recuperar oro Es lo bueno Vamos a ver si no causa un conflicto con Brasil Comenzar ruta, sí A ver, Dami Tengo buenas y malas Las buenas es que estoy ganando la guerra religiosa a Japón Ok Le estoy quitando territorio religioso Las malas es que para que le pueda quitar territorio religioso Ahora tengo que quitarle territorio religioso a Brasil Ok Ahora, no sé cómo lo tome Porque no es su religión O sea, bueno, sí la es actualmente Pero no es la religión que Se le impuso a Brasil ¿Me explico? Sí Y no le quedó de otra Ahora, no sé si Ya sabes ¿Le guste que una religión llegue a liberarlo? ¿O piense que intentan quitarle sus creencias? O sea Entiendo lo que trato de decir Sí Esperemos que le guste que venga a liberarlo A liberarlo, sí O sea, que lo tome bien Ajá Vamos a comenzar tú también Además, solo te ven Fuck ¿Qué pasa? Acabo de fundar Totihuacan Sé que tú no tienes vista religiosa Pero es muy divertido verla Porque es por colores Ajá Y por ejemplo Todas las religiones tienen un color, ¿no? Sí Y entre más intensa es ese color Significa que más fuerte es Me da mucha risa Porque puedo ver como Como Poquito a poquito Este El morado de Porque el budismo es morado Lo cual Permíteme decirlo Es un color chingón El cristianismo es verde Y la otra religión Que tienen Es naranja Pero me da mucha risa Como poco a poco El morado se convierte en verde Ok, cartón, cartón, cartón ¿Qué pasó? No puedo pasar Con el Stanford No puedo pasar a A la ciudad Entonces estoy Es que Mira Dice lo siguiente, ¿ok? Ajá Se llama Stanford, ¿verdad? Ah, ¿qué quieres, cartón? ¿Qué? Me marca Pero me marca Johannesburgo O sea, la que se supone Que cuando tú lo llevas De comer Ah, entonces Tienes Tendrías Que Ok Tomando ahí, ¿no? Podrías Empezar a Ok Supongo que la lógica es Que Con los enviados Si las tienes más enviados Que nadie Puedes convertir la tuya Ok Ok ¿Cuántos enviados? Debería de tener más En otros lados A ver En Ginebra y en Johannesburgo Mínimo Johannesburgo Sí ¿Dónde está Ginebra? Por Brasil Tienes un chingo de enviados Ah, sí Me dejan Me dejan mandar Ok Sí, es básicamente En las que ya tengas tú ¿Me explico? Sí Yo voy a mandar a Johannesburgo ¿Quién es Johannesburgo? Pues está más cerca Que Ginebra O sea Básicamente Johannesburgo Va a ser una ciudad tuya Sí, ¿no? Sí La lógica es esa Johannesburgo Va a pasar a ser tuya Ya no va a ser un aliado Parece que el juego Me espera No va a ser un aliado Sí, sí No va a ser Sí, sí No va a ser No va a ser No va a ser No va a ser El noruego, el noruego vino a cierta zona mía en busca de algo. No mames, el noruego hizo una unidad religiosa, voy a responder, voy enviando a ella a una unidad religiosa. Tiene la denuncia, este pendejo. Persona beligerante. Me fascina la superioridad naval. Comerciente. Ahora me estoy llenando de comerciente, eso es lo que no se ve. Persona beligerante. Mucho cuidado. Güey, como los putos bárbaros tienen un buque de guerra. Así. Ok, listo para mi gran avance tecnológico. Voy a sacar un biplano. El flauner está en línea. Mami, ya llegó la hora de parar. Eh, déjame sacar mi biplano. Ya veremos. Ah, bueno, no, porque tarda su historia. Bueno. A ver, espera. Eh, ya puedo construirlo. ¿Qué cosa? Ya, eh, una cosa que quería comprar desde hace un chingo. Vamos. 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 Medidas necesarias de seguridad en caso de que Noruega haga algo que no debe. Quisiera. Vamos. 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 Maricianto, tú vete para donde más oro te dañes. Con seis de oro, aquí te vas a ir. ¿Seis? Sí. Es mucho o es poco. Es muy poco, Dami. Pues es que no hay lugares donde me ofrezcan más. Lo puedes mover de las ciudades, ¿sabes? ¿Sí? ¿Ves el botón de los dos vueltecitas? Hay otro que tiene como un símbolo de ciudad. Sí. Ese te permite llevarlo a otra ciudad tuya. Y tal vez... A ver, ok, está el botón de la rodilla, ¿no? Dame un segundo, déjame encontrar un comerciante. Y luego está el de la ciudad. Sí. ¿Y qué hago con este botón? El de la ciudad, apriétalo. Y este, ¿qué se llama? Te va a dar una lista de ciudades. Sí. Y ahí puedes enviarlo a otra ciudad tuya. Ajá. Y para ver qué te dan desde esa ciudad, mejor. Ah, o sea, tengo que ver dónde gano más. Mira, es que... Mira, te voy a dar... Es que no, no se va a poder. O sea, tengo que llevarlo... O sea, tengo que mandarlo con ese botón. Mira, mira, ¿qué te parece esto? Te quiero ofrecer esto. Jerry ya está, ¿ok? Ajá. Paramos de jugar. Ajá. Pero no paramos directo. Me dejas meterme otra vez al juego y te... Y reviso, ¿ok? Te ha... Me haces los ajustes. Ajá. Me fijo, ¿ok? Ok. Sobrescribo. Además, ya parí con Jerry, ¿no? Sí. Está bien, está bien. Bueno, tú vas a guardar, ¿verdad? Eh... Ya guardé. Salte ya. Turno... 166. Guardado rápido. Salir al menos. Salir al menos. Salir al menos. Ya se va a parar directo, ¿eh? Ok. Ya me salí. Ahora voy a meterme rápido a esa partida, ¿ok? Ok, ok. Cargar partida. Y voy a hacer un pequeño truco. Truco de qué. Iniciar partida. ¿Sabes algo? Diviártete. No, esto... No. Te voy a invitar. ¿Ok? Ajá. A ver qué pasa, ¿eh? También esto es de prueba, ¿eh? Ok. ¿Pero qué vas a hacer? Dime. Tú, tú, men. Únete. ¿A qué? Tú, únete. Ah, ok. Me uno. O sea, ¿vas a ser mi personaje básicamente? Sí. Para que tú veas... Va así y va. Y si nos dejas que tú juegues con Felipe, nada más es uno para ver. ¿Me explico? Ok. O sea, para que tú veas. Sí. Ok. Me encanta que Estados Unidos ya no está. ¿Sí? ¿Tampoco? ¿Te estás uniendo? Sí, me estoy uniendo. Está cargando. Porque para nada me había salido del juego ya. Un momento, espera un momento. Sí. Sí. Cargando, uniéndosele, celé. Ya está ahí. Dale, listo. Te vas a reír. A ver. A ver. Al principio, había leyendas de hombres voladores. Y hoy estás a punto de transformar esas leyendas en realidad. Con el vuelo y las nuevas formas de comunicación, puedes crear un mundo pequeño e íntimo. ¿Pero a qué precio? Nuestras ideas sobre el modo de vivir y de gobernar compiten entre sí y amenazan con provocar un conflicto de escala global. Ok. Ok. No voy a mover nada. Ok. Quiero ver cómo vas. Sí. Yo tampoco voy a mover nada. Yo menos porque... Mira, en cultura vas un poquito más. Vas más atrás. Militar. Mira, también te puedes... Estoy viendo. Investigación vas casi igual que yo. De hecho, vas igual que yo. ¿Cómo vas aquí? ¿Qué sistema de gobierno tienes? Monarquismo, creo. Monarquía. Ok. Tal vez te hubiera servido a república mercantil. Ok. De religión, nada. Así que así se ve. ¿Qué te gusta mi imperio? Pues se ve lo mismo. O sea, se ve exactamente igual a como lo veo yo. Wow. Me salieron 70.000 alertas. Tengo un chingo de... ¿Cómo se llama? De qué. De... Me sale que Teddy Roosevelt sigue en la partida. Porque... ¿Cómo se llama? ¿No tienes una embajada permanente conmigo? Hijo de tu puta madre. No sé cómo se hace esa. Wow. ¿Acuerdo de investigación? Wow. Esto no lo tengo yo. Y creo que después me tengo que acordar de esto. Esto nos puede beneficiar un chingo. Ah, ok. A lo que venía. A lo que venía. Después. Ahorita, ahorita, ahorita. Espías aún no tienes. ¿Cómo vas con eso? 11 en Ginebra. 6 en Auckland. 7 en Jorsalemburgo. Ok. Luego. Ahí voy. Ahí voy. Ahí voy. Déjame ver qué estás construyendo en cada ciudad. Comerción, tangar, grámonos, banco. Logística, comerciante, mercado, biplano. Laboratorio de investigación. Laboratorio de investigación. Ok, no está mal. A ver, déjame ir a tu capital. Un segundo. En religión. Muy, muy, muy mal. De hecho, no vas mal. Ah, no. Yo quería que... Ah, no, era 6, creo. No, o sea, en fe no vas mal. Solo que como tú no estás yéndote a por lo religioso, no está importando tanto. ¿Me explico? Sí. Ok. Ok, a lo que venía realmente. Rutas comerciales. Mis rutas. 4, 6, 6, 6. Sí, está sacando rutas muy, muy... Y todas son de Tenochtitlán y Tlpec. Ok. Ahora. ¿Cómo se veía esto? Voy, eh. ¿Recursos? No. No, eso no. Es Chismorren. Esta ciudad. Recursos. Rendimiento. 95 por lo militar. Sí, es que como tienes... No, 95 por los edificios. Es que como tienes tantos... Dami, ok, te sugiero esto, cuarteles. Ajá. O sea, ves el distrito de campamento. Sí. No lo construyas tanto. Yo prefiero... Ok, si te fijas, yo solo tengo un campamento y es en una sola ciudad, porque es mi ciudad militar. En Córdoba. Ok. Solo tengo en Córdoba un campamento. Porque un campamento significa que en esa unidad quieres construir tropas. Y al tú tener tantos campamentos, esos cobran mantenimiento. ¿Me explico? Ajá. Ok. O sea, te están cobrando un chingo de mantenimiento. Sí. Por eso. Es que realmente tropas te cobran casi lo mismo que a mí. Ok. Ok. El problema es el mantenimiento de edificios, sí. Ok. Campus y ciudad, así no importa. El problema son los militares. Ok. Creo que ese es tu problema ahorita. Lo, 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 como militar. Que tienes, como tienes tantos campamentos y así. Ah. Esos te están cobrando mucho. Pero vas bien, Dami. Vas bien. Ok. Y acuérdate de esto. Realmente, aunque esta ya la... De hecho, no vamos mal por el turno que vamos. Vamos un poco más de la mitad. Pero piensa que esta es la de práctica. Sí, eso es verdad. Yo, o sea, a mí, esta partida yo la quería reiniciar desde hace un chingo. Porque no me estaba gustando. Ah. Pero ya aprendimos nuestros errores. Y ya sabemos varias cosas. Uno, no iniciar como aliados. Es cierto que tenemos un punto de ser como equipo. Es cierto, mira. El punto es jugar, estamos de acuerdo. Mientras ganemos tú y yo, no importa. El problema es que si estamos como aliados, las acciones de uno afectan mucho al otro. Tu guerra con Jerusalén me jodió muchísimo todo. No te voy a mentir. Sí. Sí, lo... Entré en guerra, un chingo de pactos. O sea, lo mejor sería hacer alianza, pero alianza como con Brasil. ¿Me explico? Sí. No equipo, pero bueno. Ya me voy a salir de a mí. Si quieres tú, este, explorar un tantito más mi esta, adelante. Ya, ya lo hice. ¿La guardo o algo? No, no, no. Solo salte. A ver, a ver. Va, corto directo y me... Y ya lo hice. ¡Talgo, por favor! Lo hice.